¿Qué tal youtuberos? Yo soy Neon y hoy estamos en la serie de survival de episodio número 6 Y allá abajo se está suscitando una gran batalla Oh rayos Mataron a lo que sería Ese... No sé cómo se llama esto No sé cómo se llama esto pero lo mataron Saenora y Mervor Lo mataron, miren lo que dijo Dejó Occidiana, de hecho me dijo Occidiana Eso sí me sirve Y por aquí hay un creeper, como saben ellos no atacan a los creepers Porque luego les revientan como a mí Pero atacaron a lo que sería el ogro Creo que es un ogro, no sé qué será Y al parecer les destruyó también Les destruyó Y a mí también me destruyó esto Bueno hay que componer aquí porque Pues esto Es donde ellos viven y hay que componerles un poco También les quiero decir que Antes que nada les voy a decir por qué no voy a subir videos Más o menos alrededor de una semana chicos Discúlpenme si estoy inactivo Lo que sería una semana Y lo que pasa es que pues ya Mi estancia aquí en esta ciudad donde yo estaba Pues al parecer ya Ya se acabó chicos Y pues otra vez me voy a mudar Ahí hay un poco de carbón Y pues otra vez me voy a mudar de ciudad chicos Y como saben es otra vez Contratar internet y todo eso Y tarda un poco No mucho pero alrededor de una semana Yo le calculo que quizás Si no estoy activo Pues sea por eso chicos Así que discúlpenme si estoy un poco inactivo En esta semana Si puedo antes Pues antes Y eso También Ok aquí vienen las arañas También arriba creo que hubo una batalla con algún ogro o algo Miren deja dos de occidiana Lo que son esos ogros Es que arriba también Que fue eso Era un zombie que me seguía Es que arriba también hay este Lo que sería Unos guerreros Cuidando Vamos a tratar de subir aquí Por donde hizo daño El ogro Donde se destruyó De hecho son cultivos Se destruyeron los cultivos Al parecer se destruyeron los cultivos Por culpa de ese ogro Vamos a tratar de subir y componerlos Oh rayos Se destruyeron todos los cultivos A mis A mis A mis guerreros Miren No El podino Drake Este se llama Drake Rayos Hay que componer aquí Bueno Ya sé como voy a componer Simplemente Ponemos esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Y ya hemos arreglado Lo que es la corriente del agua Ahora lo siguiente Que vamos a utilizar Sería Bueno Aquí hay más Más corriente Vamos a Ok Eso no iba ahí Para que se vea bien Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Y aquí no sé Por qué estaba esto Quitamos esto de aquí ¿Cómo era? ¿Cómo era? Ah ok Ya sé cómo era Esto era así 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 Y así Y ahí ponemos Ok Tierra Necesitamos tierra Para componerle aquí a mis Ok No tengo mucha de tierra Solamente tengo cuatro Disculpen mis compañeros Aquí solamente tenemos cuatro de tierra Y luego la ando tirando Bueno También les quiero decir que hay un error chicos Y es que lo que pasa que 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 esto está mal Lo que pasa es que No me deja abrir los cofres En lo que sería el juego No sé si sería Octifine Porque cuando yo Instalo lo que sería Octifine Pues Se me Crasea el juego No sé qué es lo que pasa Bueno No se me crasea el juego Sino que Este Pues no me deja abrir cofres chicos Así que Yo creo que es Octifine Porque lo instalo Y ya O sea Me deja de abrir cofres Pero cuando no instalo Octifine Todo sigue normal Desde aquí se ve mi casa De hecho Ahorita lo instalé Y también instalé Lo que sería este paquete de texturas Si se logran dar cuenta Que es la Faithful Por si alguien no la conoce Oh por ahí se veía mi casa Bueno es que no se ve mucho Pero ahí Ahí la pueden ver Si ustedes la pueden ver Se ve mi casa desde aquí También quiero ir a minar un poco Pero antes quiero mostrarles Que no funciona lo que sería El El Octifine No me deja abrir Lo que sería cofres No sé por qué Vamos a poner por aquí una piedra Para poder subir Ok Alguien está peleando otra vez Con un ogro Ya sé dónde será Ya sé dónde será Acá tenemos otro guerrero Y va a estar peleando por acá Va a estar peleando por acá Sí miren Vamos a ayudarlo Vamos a ayudarlo Oh rayos Casi me mato Casi me mato Casi me mato Y ahí viene el creeper Viene el creeper Sí se mató Pero lo bueno es que no Me hizo daño Que hay que ayudarlo Porque está solo Ese guerrero creo que está solo ¿A dónde es? ¿A dónde fue? ¿A dónde fue? Ok anda por acá No Mató a mis dos amigos Espera voy a comer Mató a mis dos amigos Ahí está Lo matamos Lo matamos Hasta que matamos a uno Y de hecho porque ya tenía muy poca vida Había matado a dos de mis compañeros ¿Escucharon eso? Es como un hombre lobo ¿Fuiste tú? No Los lobos no hacen así Viene otro Otro creeper Es que de verdad ¿Cómo me molestan los creeper? ¿Cómo me molestan? No rayos Si reventó Es en serio Pero si ya estaba lejos Me tuvo que destruir ahí Y ya se enojó Mi guerrero Se enojó El poblador El guerrero poblador A ver vamos a componerle aquí Porque de verdad ¿Qué estamos haciendo? Pero una tontería por aquí Miren les voy a mostrar Que no funciona Lo que sería para abrir cofres Vean Si alguien tiene la solución Por ahí No abre lo que serían cofres No sé por qué Es solo cuando Instalo el Octifine Con Forge Ya desinstalé todo Y nada O sea Todo sigue igual No me deja Abrir cofres Por eso antes de jugar No instalé Lo que sería el Octifine Para que pueda yo Abrir los cofres Y guardar algunas cosas Ahorita ya lo instalé Porque si no Luego me va pésimo Vean que ahí me va A 30 FPS Y entonces si yo No lo instalo Me iría como a 10 O 15 FPS Y eso es algo Que a mi no me conviene Y vamos a tratar También de domar Lo que serían caballos Chicos Porque Me hace falta Algunos caballos Ah también Quiero domar Lo que sería Este Dragón de Comodo Estoy viendo Unos tutoriales Sobre como Domarlos y todo eso Miren aquí Hay muchos animales Muchas Abejas Grillos Mariposas Hay de todo Por aquí Y pues espero Que les guste a ustedes Esta textura Que instalé Que sería la Faithful Si les gusta La estaré dejando Porque muchos Me pedían Que instalar Esa textura Ok Me hice daño Por aquí Porque esta textura Es la típica Que siempre Utilizaba en mi serie Anterior Así que por eso La volví a instalar Aquí Que hay muchos caballos De verdad Hay muchos caballos Si quiero Domar lo que sería Una cebra Tengo que tener Un caballo De clase 4 Ya estuve viendo Unos tutoriales Como les digo Ok También para matar Una mantícula Porque así Nos deja un huevo Con ese huevo Podemos Bueno voy a matar Estos cerdos Luego con ese huevo Pues Ya nace nuestra mantícula Y ya la tenemos También quiero ir Al nether Ok Por ahí escuché Una serpiente Acá viene Miren Oh no 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 Eso no es una serpiente Que fake Esto es una Un grillo No sé que será Pero escuché la serpiente Acá anda Acá anda Acá anda Vamos a matarla Vamos a matarla A ver si nos da un huevo Con suerte Y nos da un huevo Ahí está Miren lo tenemos Tenemos un huevo De serpiente Excelente Ahorita vamos a esperar A que nazca En nuestra casa Hay muchos patos Pero los patos No los voy a matar Pobres Por ahí andan Unas cabras Cabras locas Vean Y un pez Que más hay Es que necesito Más animales Porque quiero hacer Como un tipo zoológico Si a ustedes Se les ocurre Como hacerlo Ahí me avisan chicos De igual manera Me gustaría invitarlos Pero no sé Cómo Cómo poder invitarlos Para matar a este pez No pez Vente Deja que te mate Deja que te mate Pez No quiere dejarse Bueno no hay problema No mi espada ¿Por qué la tiras? ¿Por qué la tiras? Es que mi jugador Ya anda loco Creo Me voy a llevar Me voy a llevar esto Porque esto Si lo voy a ocupar Para mi casa Para lo que sería Pues Lo que sería el camino Vamos a utilizarlo Como para un camino Se me acabó mi Pala En serio Y miren Allá hay una cebra Ya sé cómo se doma Pero es un poco difícil Que hay un poco de Que aquí tenemos pájaros También Se ve también Cómo domarlos Con semillas ¿A dónde se fue? ¿A dónde te has ido? ¿Se fue el pájaro? Los avestruces Y no sé cómo se doman Los avestruces Y no sé cómo se doman Chicos No recuerdo A ver ¿Qué tal si le damos Si le damos paja No tenemos paja O semillas Bueno Tenemos semillas Vamos a intentarle Con semillas Al fin y al cabo Es un ave ¿No? Ostrich No Si lo matamos A lo mejor Nos dio un huevo No No nos dio huevo Qué mala suerte Vamos a matarlo Vamos a matar Todas estas Vacas Ahí está Matando todas las vacas Porque las vacas Si me van a dar mucha comida Hay demasiadas vacas Luego las apareamos No se preocupen por eso Acá hay demasiadas vacas Un oso Pero el oso Pero el oso sí No sé cómo se Toma A lo mejor con miel A los osos Le gusta la miel Es lo que yo sé Al menos a Winnie Pooh Le gusta Bueno vamos a Seguir matando Y dejar de decir tonterías Ya se me escapa Se me escapa Esta vaca No te me escapes Por acá hay más Ok vamos a matar A esta otra Esta otra Hasta el pobre grillo Llevó un espadazo Demasiadas vacas Demasiados osos Ahí veo otro oso ¿Es en serio vaca? Miren Resistió como 5 espadazos Esa Es que les digo No sé si lo que sería Un avestruz Me dejó un huevo así Si la mato No sé A ustedes ahí comenten Porque no recuerdo eso Sí recuerdo Haberlo visto Cómo se doma Pero que se me olvidó De verdad Se me olvidan Miras cosas luego Vamos a matar otro A ver si Si no nos da Pues es que no nos da No No nos dio nada Y pobrecita Grita muy feo A ver Vamos a seguir matando Más vacas Ahí lo tenemos ¿Cuántas Carne tenemos? Wow Tenemos bastante carne De vaca Es que luego Nos hace falta Luego nos hace falta Porque Pues Comemos mucho Nosotros también Bueno ahorita vamos a ir a la casa Porque voy a seguir construyendo Lo que sería la casa Van a ver que ya la tengo avanzada Y con esta textura Se ve súper genial la casa De hecho Sí Qué bueno que les haya hecho caso Porque esa textura Como que se ve más Más mejor todo ¿No? Yo siento que sí se ve muy bien Esta está tomando sol Ok Ya recuerdo Cómo se doma también Lo que serían los Los grandes felinos Se doman con lo que sería peces No tengo ningún pez Es en serio No tengo ningún pez Con eso se doman los grandes felinos Miren de hecho acá hay tigres Vean los tigres Luego voy a domar algunos Voy a domar algunos Por el momento no Porque no tengo Pues lo que serían peces No hay ningún pez por aquí No hay ningún pez de verdad Y pues vamos a tratar de ir a la casa Porque voy a mostrarles lo que he hecho De hecho ya no la voy a hacer De lo que sería de la otra Madera que es oscura También quiero ir a minar Porque no tengo nada de minerales Necesito ir a minar un poco Pero yo lo que quiero es encontrar Otro bioma Miren ahí andan unos tigres Mejor me voy porque si no me matan Oh rayos Y por acá me encuentro con otro Es que no tengo lo que sería mi escudo Un escudo me ayuda mucho Porque me ayuda a defenderme de ellos Y pues así no me matan tan fácil Ahí andan unos caballos Hay demasiados caballos chicos Ya luego voy a tratar de domarlos El problema es que ahorita no traje ni manzanas Ni nada Bueno vamos a tratar de ir a la casa Vamos a hacer un TP A lo que sería la mansión de madera Porque vamos a tratar de Avanzar un poco en ella O sea si tengo lo que sería Hacha Si tengo hacha Bueno Hice eso porque quería yo Craftear un hacha Si no tenía yo hacha Por si me equivoco Aquí le vamos a poner más cristales Aquí en esta parte De igual manera en esta zona Ok que hice Cambié de Ok cambié de De mano O sea cambié Lo que tenía yo En la mano A la otra mano Quitemos esto Y pongamos esto Ahora si voy a poner los cristales Aquí Para que esté un poco más Más bien Porque Lo hice un poco más alto Lo que sería la casa Bueno aquí Vamos a hacerla todo Lo que sería de esta madera Para que vuelvan a ver otra vez Que no me funciona vean Intento abrir el cofre Y no me funciona Pero con esto Si me funciona O sea si yo abro Lo que sería El El horno si me funciona Pero El cofre no Bueno para hacer un Un este Un escudo Creo que se hace así A ver Como se hace el escudo Se llama Shield El escudo Aquí lo tenemos Se hace así Miren Porque a mi no me sale Ah ok Ya lo tengo Perdón Perdón por A ver si me agacho Y le doy así Ok no No lo puedo utilizar así Entonces lo vamos a tener Que poner aquí Ahí lo tenemos Ahora si tenemos nuestro escudo Para eso instalé ese mod Que me dice como Como se craftean las cosas Porque Después no se ni como se craftean las cosas Ahora si vamos a A poner en lo que sería nuestra Nuestra madera A seguir construyendo nuestra casa Que ya quede bien todo Ahí lo tenemos Perfecto Y pongamos ahora si la madera Todo esto va a ser así de esta madera Como les digo Porque yo lo iba a poner de madera oscura Pero como que no me gusta como se ve Prefiero mejor esta madera Ahí lo tenemos Está muy lejos Ahí vamos Yo creo que acabamos en este episodio De poner todo el techo De hecho si tengo bastantita madera Vamos 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 rápidamente Perfecto Y también vamos a ir a Bueno si me da tiempo voy a ir a explorar Lo que sería un poco el pantano O la zona pantanosa Como le pusimos Pero si no me da tiempo Pues ya ni modo No lo vamos a explorar Porque no recuerdo también Como se toman los dragones de Komodo Así que como les digo Quiero hacer un zoológico Pues no sé si a ustedes les guste Y pues A ver como lo hago Porque de verdad no tengo mucha idea Pero Ahí vamos a hacer el intento Ok Aquí podemos poner ya Así lo tenemos A ver vamos a Ah bueno aquí tenemos un poco más Excelente Ahí vamos avanzando más o menos Disculpen si se escucha un poco esa música La música del Minecraft Pero espero que a ustedes les guste A lo mejor si se escuche bonita Como que relajante Ok vamos a bajarle un poco el volumen a esto Porque si tiene demasiado volumen Creo que se sigue escuchando Bueno ya vamos a dejarlo así Espero que a ustedes les guste esa música Aquí lo tenemos Aquí también Aquí también Y por aquí Ahora vamos a hacer un poco más de De esto No necesitamos Lo que sería una mesa de crafteo Porque Así nada más podemos craftear Lo que sería madera Sin necesidad de tener mesa de crafteo Así que vamos a Lo hice Si aquí lo tenemos Excelente Vamos a poner Más por aquí Más por aquí Bueno discúlpenme por ese corte chicos Salió un poco de publicidad De verdad me Me molesta Por tener Publicidad Voy a tener que poder Poner un De una mantícula No Voy a tener que poner Adblocker O algo que Que bloquee la publicidad Porque de verdad Cada vez que yo juego Me sale un poco de publicidad Y no quiero que salga publicidad Porque es un poco molestoso A veces A la hora que tú estás jugando Te interrumpe Porque te ocupa Tan Tanto de la pantalla Bueno Me ocupó casi toda la pantalla Bueno mitad de la pantalla No toda Es que salen anuncios grandes O sea no saliera Anuncios pequeños Sino que Salen anuncios grandes Ahí lo tenemos Ya casi terminamos ¿Qué tanto más falta? Bueno ahí ya terminamos Vamos a poner Toda la madera Que tenemos por acá Ahí vamos Para que vean ustedes Cómo se ve ahorita La casa También la voy a poner Por la parte de afuera Oh Cielos Una mantícula Vamos a cubrirnos Ahí lo tenemos Yo sé que sí la podemos matar No rayos Que me mata Que me mata En serio Me picó Me picó la mantícula Me va a matar Me va a matar No Hay que cubrirnos bien Vamos Vamos Un golpe más Ahí lo tenemos Pero no nos dejó huevo Es en serio Es en serio Con esta mantícula No nos dejó Ningún huevo Oh rayos Yo que dije Ya la voy a matar Y me va a dejar un huevo Para poder así Ok Aquí no No llego Para poder así Ya tener nuestra Primera mantícula Pero No me dejó nada De verdad Que coda Es esa Mantícula Ok Aquí no subo A ver si Con la mesa de crafteo Llego No Bueno Si puedo poner De este lado Ahí lo tenemos Ya nos falta mucho Yo sé que ya nos falta mucho Oh rayos Ok Algo Algo Estaba Exponeando por ahí Porque me bajó un poco Los FPS Se escucha algo raro No sé que será Eso chicos Vamos a quitar esto De aquí De mientras Por el momento Vamos a quitar esto Son fantasmas Ok Se escuchan fantasmas Los fantasmas Se hacen más daño Ahí lo tenemos Lo hemos puesto Vamos a quitar esto También de aquí Vamos a subir aquí En el cofre Para ver si puedo Poner más Bloques Más el techo No llego No llego hasta allá Ok Ahí lo tenemos Necesito Ok El fantasma Está dentro Vamos El fantasma No es muy difícil De matar Sino que No sé por qué Me mata luego O sea No tenía mucha Mucha vida El fantasma No tenía mucha vida No sé por qué Luego me anda matando Ok Así va a quedar Por el momento Chicos Simplemente Lo voy a poner Acá arriba Para que ya se vea bien Voy a subir aquí El techo Para que se vea bien Ya Vamos a poner esto así Esto así Así más o menos Va a tener como un borde Del techo Que ya saben Que a mí me gusta Siempre ponerle un borde Que vamos a agacharnos Para que no nos haga Para que no nos caigamos Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Es que discúlpenme Como les digo Apenas soy un poco En esto Apenas estoy aprendiendo Y pues por eso Instale lo que Sería el El mod Que nos deja ver Cómo se craftean Las cosas Para que luego No se me haya Se me haga complicado Ahí lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Más o menos Ok Se lo puse mal Rayos ¿Qué estoy haciendo ahí? Discúlpeme Por esos errores Ahí lo tenemos Sería más fácil Si yo me Me muevo Hacia atrás Así Ahí vamos Ahí vamos Ahí lo tenemos Ahora vamos A movernos Hacia este lado Ahí lo tenemos Ahora sí Ok Es hacia este lado Lo seguimos poniendo Y acá sí terminamos La parte de afuera Para que se vea bien También la casa De hecho No tenía pretendido Dejarle Las escaleras Por la parte de adentro Pero mejor Les voy a dejar Por la parte de adentro Ahí voy a dejar Dejar las escaleras Por la parte de afuera No sé ¿Por qué? Porque a mí Se me había ocurrido Así O sea Dejar las escaleras Por la parte de afuera Pero mejor Lo voy a dejar Por lo que sería La parte de adentro Ok Me estoy pasando Ahí A ver Vamos a ver Ahí Ahí lo tenemos Lo tenemos Vamos Vamos Rápidamente Acabar Todo esto Ya llevo 23 minutos De grabación Disculpenme Si es que Si es que No lo estoy Entreteniendo Tanto chicos Es que lo que pasa Que estoy un poco Distraído Porque también No sé Qué hacer Con lo del cofre Les digo chicos Y pues también Les estaba platicando De lo que sería La mudanza Que vamos a hacer Así que discúlpenos Si no Subimos video En esta semana Ok Aquí va esto así Y luego Está así también Nos volteamos Y le ponemos De este lado así Ahí vamos Ahí vamos Ok De este lado también Esta no iba ahí Pero ahorita lo quitamos No hay No hay Por qué preocuparnos Ahí lo tenemos De este lado así Lo ponemos Ya casi acabamos Ya casi acabamos Perfecto A ver Qué tal Queda la casa Ustedes ahí opinen A ver Si les gusta O si no les gusta También Todo es bien Bienvenido Bien criticado Ahí lo tenemos Y acabamos Y acabamos Ahora sí Bueno acabamos De la parte de afuera De hacerle lo que sería Ese pequeño techo Ahí lo tenemos A ver cómo quedó Yo creo que quedó bien Vamos a verlo desde acá afuera Si vean Cómo se está viendo Lo que sería La casa Vean se está viendo Muy bien Queda genial Queda genial Y aparte con Lo que sería Loctifine Me gusta cómo se unen Los cristales Por eso no quería Desinstalar el Loctifine Aparte de que me da Mucho lag De que me da mucho lag Si yo lo desinstalo Pues no quería Desinstalarlo Porque los cristales Se ven bien Y tenemos un zoom Y eso es algo Que a mí me agrada Ahí pusimos uno Este lado No lo voy a poder poner Porque no tenemos Esa parte Ok vamos a poner Nada más Lo que serían Más cristales Ok no entré Oh rayos ¿Qué me? ¿Qué me pega? Ok ¿Me andas pegando tú? Ok Ahora sí Te tengo Tú mismo te haces daño Órale Lo maté Ahora sí Les digo Con este escudo Ya soy Más fuerte Soy más fuerte Con este escudo Ahora sí Vamos A poner los cristales Otra mantícula Otra mantícula Si tenemos otra mantícula La mato No ¿Qué es eso? Un caballo Es que luego nos da ¿Será que nos da huevo? ¿Será que nos da huevo este Este mod? Vamos a intentar matarlo No No nos dio nada En serio No nos dio nada Y no sé si se puedan domar Otra vez la lluvia ha llegado ¿Es en serio con esta lluvia? No nos dio nada Es que no nos dio nada Ese Ese caballo Yo pensé que me iba a dejar un huevo Un huevo spawn Bueno aquí Vamos a cortarle Vamos a cortar esta madera Y le vamos a poner más cristal Porque los cristales Pues necesitan No Las ventanas Perdón Necesitan estar un poco más altas Porque Hice un poco más alta Lo que sería la casa Ahí lo tenemos ahora sí Y pues aquí Se moja esa parte de mi casa Porque No La he terminado El techo Vamos por ese creeper Bueno no Vamos a hacer lo siguiente Weapons A lo que sería Zona pantanosa Ahí lo tenemos Me está dando demasiado lag Por la lluvia Y también porque he cargado el mapa Lo que sería la zona pantanosa Vamos a buscar lo que sería Dragones de Komodo De hecho se pueden matar Y te dejan luego El huevo spawn Eso sí sé Que los dragones de Komodo Te dejan el huevo spawn ¿Hacia dónde sería? Bueno es que no sé No sé O sea no sé dónde estarían Los dragones de Komodo Simplemente hay que buscarlos Ese día Que los encontré Mejor los hubiera yo matado Creo que es hacia allá Hacia allá fue donde los encontré Sí Si no recuerdo Si no recuerdo Si me acuerdo muy bien Es por allá Porque también encontramos Lo que sería la cabra Y me traje la cabra Pero los dragones de Komodo Los dejé O sea no los pude domar No sabía cómo se domaban Y tampoco les hice nada No los maté Vamos dragones de Komodo Esta lluvia no me deja ver nada Dragones, dragones No veo ningún dragón de Komodo Vamos, vamos Ok No tenemos dragones de Komodo No tenemos dragones de Komodo No hay nada Oh rayos Lo que sí ya encontré Es Algún Arquero que me intenta flechar Estoy escuchando Acá hay un dragón de Komodo Ya lo encontré Ya lo encontré Lo encontré Lo he encontrado A ver si no me hace mucho daño Vamos a intentar matarlo Vamos a recuperar nuestra salud Vamos rápido Hola Viene a matarte Sí Lo siento Pero es que Si te mato Me dejas un huevo Por favor Te lo pido Sí Dejan como que veneno Sí Porque son muy Tienen muchas bacterias Para el que no lo sabe Los dragones de Komodo Tienen muchas bacterias Pero parece víbora No tienen veneno Sino que son bacterias Que te atacan Bacterias en su boca Que de igual manera Te hacen daño Ahí lo tenemos No No nos dejó ningún huevo Spawn Es que es en serio O sea No nos dejan nada No nos dejan nada De verdad Qué mala onda Maté al pobre Dragón de Komodo Y no nos dejó nada Más que un poco de piel Piel de Rectil Que de igual nos sirve Para hacernos un Este Pues lo que sería Una armadura Pero pues no No quiero armadura De Rectil ¿Qué hay por acá? No hay nada Vamos a buscar otro A lo mejor por aquí Este otro dragón de Komodo De hecho ya no me acordaba Del huevo que tengo De serpiente Vamos a tratar de Hacer lo que nazca Vamos a la casa Mejor chicos Porque Ok Acá Acá hay otro Acá hay otro Acá hay otro Vamos a ver Si no nos da este Nos vamos a la casa Y vamos a Intentar Investigar Cómo es Que nos daba Vamos Déjanos por ahí Un huevo Por favor Te lo pido Ahí está Tenemos el huevo Spawn de dragón de Komodo Por fin Lo tenemos ¿Listo? Un pez Vi como un pez ahí Tenemos el huevo Spawn de dragón de Komodo No sé qué ando haciendo Y tenemos también El de la serpiente Vamos a la casa Y vamos a A tratar de Ponerlo A que nazca En la parte de adentro Para que no se nos vaya Vamos a tratar de cerrar Las partes de adentro Para que no se nos vaya Vamos a tratar de cerrar aquí Vamos a poner un poco de madera Para que no se nos vaya a escapar El dragón de Komodo Y las serpientes Por si llegan a ser Bueno Claro que van a ser Pero lo que me refiero Es que no sé Si vayan a nacer En este episodio Ya que ya casi voy a A dejar este episodio Hasta aquí Ahí está No tienen por dónde salir Ahora sí vamos a plantar Lo que sería Bueno A plantar Ni que fuera planta Es en serio Ok Ya tenía yo dos No había visto que Ya lo pusimos ¿Y dónde quedó? Ah ok Acá está Vamos a ponerle uno aquí Uno aquí Y otro aquí Y al dragón de Komodo Lo vamos a poner por acá Ok Ya Tengo aquí Los dragones El huevo de dragón de Komodo Lo ponemos por aquí Uno solamente Por el momento ¿A dónde quedó? Aquí lo pusimos Ok El guasching Vamos a quitar esto de aquí Se lo ponemos al huevo de dragón de Komodo A ver si lo logran hacer ahorita Ok ¿Cuál es el que ha nacido? Yo creo que ha nacido El de El de la serpiente Vamos a ponerle Spiper Le ponemos Spiper Spiper Así le ponemos Sí Nació la serpiente Y se llama Spiper Ok Ya tenemos aquí Nuestra serpiente Spiper Creo que nos la podemos llevar ¿No? Sí nos la podemos llevar Ven Spiper Spiper Ven por favor Y al dragón de Komodo Y al dragón de Komodo Oh rayos ¿Qué pasó? Lo he quitado No sabía que lo había quitado No sabía que había quitado El huevo de dragón de Komodo Le vamos a poner por aquí Un poco de iluminación De De calefacción Para que nazca Tenemos Spiper Y por aquí vamos a tener También el huevo de dragón de Komodo Ahí lo tenemos Vamos a ponerle más luz Más calefacción Para que nazca pronto Y si alguien tiene Idea de cómo De cómo este Corregir Ahí está A este le vamos a poner Espartanos Le ponemos Espartanos Espartanos Oh miren Miren que bebé Un bebé de dragón de Komodo No sé que comerán Vamos a darle Esto No comen esto Ahí voy a investigar Que es lo que comen Los dragones de Komodo Vamos a ver si se pueden levantar Los No, no se pueden levantar Aún los Los lobos Y pues hasta aquí Voy a ir dejando el episodio Chicos Yo me despido Con dos compañeros Que se iré Espartanos Y Spiper Mi dragón de Komodo Y mi serpiente Y pues espero que les haya gustado El video de hoy Que le den like Si les ha gustado Y que son nuevos Viendo mis videos Suscríbanse Para que así no se pierdan Los videos que yo suba De igual manera Activen la campanita Porque YouTube Últimamente les No les notifica Y si ustedes la activen Quizás ya les notifique Chicos De igual manera También entren al canal Que todos los días Estaré subiendo videos Pero como les digo Estaré quizás Pues Un poco alejado Lo que sería una semana No porque yo quiera Sino porque Por la mudanza Chicos Y pues nada Yo me despido De aquí Se cuidan Y adiós Bye